En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, me complace ofrecer una cordial bienvenida a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Tracy Robinson, así como a su distinguida comitiva integrada esta tarde por el Secretario Ejecutivo de la CIDH, señor Emilio Álvarez Icaza, la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, señora Elizabeth Abimerchec, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, señora Catalina Botero y destacados funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte sustancial del Sistema Regional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se sustenta en instrumentos como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de mil novecientos cuarenta y ocho, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Protocolos y Convenciones sobre Temas Especializados, como la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros. El cinco de mayo de dos mil trece, durante el cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en Antigua, Guatemala, la Asamblea General aprobó la resolución AG barra RES veintisiete noventa y seis, titulada Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho informe anual reportó las actividades de la CIDH durante el año dos mil doce, entre las que se destacó la realización de más de cincuenta jornadas de promoción en dieciocho países del hemisferio, la celebración de tres periodos de sesiones y setenta y un audiencias, la recepción de más de mil novecientas peticiones, la apertura de ciento treinta y siete peticiones, la aprobación de cuarenta y dos informes de admisibilidad, diecisiete de inadmisibilidad, ocho de soluciones amistosas, cuarenta y dos de archivo y quince de fondo. Se recibieron cuatrocientos ochenta y ocho solicitudes de medidas cautelares y fueron otorgadas treinta y cinco de ellas. En particular, la Asamblea General reafirmó durante su cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones su compromiso de lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, invitando a los Estados miembros, observadores permanentes y otras instituciones a continuar realizando las contribuciones voluntarias a este organismo. También es importante recordar el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, además de las actividades antes mencionadas, ha continuado durante este año sus actividades de monitoreo sobre la situación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos, personas migrantes y sus familias, personas privadas de libertad, lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex, entre otros aspectos relacionados con la situación de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Cabe también recordar que el artículo dieciocho del reglamento del Consejo Permanente establece que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos considerará el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo elevará al Consejo Permanente con las observaciones y recomendaciones de los Estados miembros. En este sentido, es un verdadero gusto ofrecer la palabra a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Tracy Robinson, para presentar, para la presentación del informe de la Comisión, para lo cual voy a otorgar el uso de la palabra a la señora Presidenta. Señora Presidenta, tiene usted el uso de la palabra. Señora Presidenta, thank you very much, Honorable Chair of the Committee on Juridical and Political Affairs, Ambassador Diego Parry, distinguished representatives of the member states, distinguished permanent observers of the organization, representatives of civil society organizations, ladies and gentlemen, I am honoured to present to the Committee on Juridical and Political Affairs of the Permanent Council the 2013 Annual Report of the Interamerican Commission on Human Rights. Accompanying me here today are the Commission's Executive Secretary, Emilio Alvarez-Ecasa, the Assistant Executive Secretary, Elizabeth Abimershed, and other members of the Executive Secretariat staff. The report I am presenting was adopted by the Interamerican Commission in accordance with the guidelines established by the General Assembly and in accordance with Article 58 of the Commission's Rules of Procedures. The activities recounted in this report were conducted under the Presidency of Commissioner Jose de Jesus Orozco, whose very able leadership I wish to publicly acknowledge today. On the Commission's behalf, I also would like to thank Commissioners Dinah Shelton and Rodrigo Escobar-Hill, both very distinguished jurists, for the invaluable contributions that they made during their terms on the Commission, which ended in 2013. I also wish to acknowledge the professionalism and dedication to the promotion and protection of human rights of the Executive Secretary and all of the Secretariat staff. The independence and the autonomy of the Commission are essential to performing its mission to promote and protect human rights in the American Hemisphere. The Commission also recognizes the importance of transparency in performing those functions. The six chapters of the annual report are aimed at providing accessible, comprehensive and relevant information to all users of the system on our work and our resources. This report was also prepared within the context of the Commission's strategic plan, with its objectives to promote compliance with decisions, ensure accessibility to victims, to run the petition system with the efficiency, to stay current on the human rights situation in the region, to respond to the needs of groups which have been historically marginalized, to promote human rights, to encourage universal ratification of regional human rights instruments, to publicize the work which we do, and procure the resources necessary to effectively discharge the mandate of the Commission. The annual report is not only a mechanism of accounting for what we do, it is a substantive report on the human rights situation in the Americas, and an important way in which the Commission identifies and continues a conversation about best practices amongst member states and analyzes the regional challenges in the Americas. The annual report for 2013 is the first to be prepared under the guidelines of our reformed rules of procedure. These changed substantially on August 1, 2013. Those reforms took place in the context of an open and constructive dialogue and a strengthening process in relation to the inter-American human rights system from 2011 to 2013, led by the Permanent Council and the Commission. The form, the scope, and the substance of this report reflect the breadth of the Commission's activities to protect and promote human rights, but they also reflect change and development in the way the Commission carries out its mandate with limited resources. I wish to highlight a few key aspects of this year's report. Chapter 1 gives a broad overview of the Commission's activities as usual, but in Chapter 2, which looks at the petition and case system and precautionary measures, there's a major change. As you'll recall, with the entry into force of the reforms to the Commission's rules of procedures in August 2013, the Commission began adopting reasoned resolutions explaining the criteria for granting, modifying, and lifting precautionary measures. The reforms to the rules of procedure seek to enhance juridical certainty while securing accessibility and flexibility for victims. The reforms codify the objective criteria used by the Commission for granting precautionary measures, that of urgency, seriousness, and irreparability, and the resolutions set out the parameters used by the Commission in determining these requisites of urgency, seriousness, and the irreparable nature of the specific case. Accordingly, for the first time, the summaries of the precautionary measures granted after August 2013, include a link to a full resolution prepared by the Commission. Secondly, Chapter 3 is new to the annual report. It's a chapter on the activities of the thematic rapporteurships. While Chapter 2 looks at protection through the case system and precautionary measures, Chapter 3 gives greater visibility to the ongoing work of the seven members of the Commission as rapporteurs. Throughout the region, in relation to thematic reports, working and promotional visits, supervision of cases, requests for information, and recommendations to states and press releases. Chapter 4, for the first time, provides an annual overview of the human rights situation in the hemisphere. This is new to section, this is the new section 4A. Special reports on the situation in member states are found in section 4B. The section reflects the Commission's careful application of the criteria, methods, and procedures identified in the reformed rules of procedure. Implicit in the chapter is a new mechanism that allows the Commission to more diligently monitor the situation of a country listed in section 4B, and to support efforts by that state to address that situation through an on-site visit and a report following that visit that makes recommendations for improvement. The new Chapter 5 is designed to address the follow-up to recommendations made in reports already adopted. This will include reports adopted following on-site visits such as those I just mentioned. The Commission intended to follow up the report on the situation of human rights in Jamaica, which was adopted in August 2012 in this year's annual report, but it will in fact do so in the 2014 report to ensure it has the broadest information available and based on consultations conducted this year. I'd like to now turn briefly to Chapter 1. In recounting the Commission's activities during the three periods of sessions and the information received during the over 100 hearings held during those sessions, the report confirms the persistence of serious structural human rights problems in the region. The Commission received troubling information indicating that human rights defenders continue to be targets of murders, threats, and harassment along with acts of violence at protest demonstrations and the criminalization of their activities. With regard to persons deprived of liberty, the Commission received information of the utmost concern on the excessive use of pretrial detention and the use of solitary confinement, as well as on detention conditions in Cuba. The Commission continues to closely monitor the situation of detainees held by the United States at the Guantanamo Bay Naval Base facility. In the several hearings, the Commission received troubling information about the right to freedom of expression in various countries, attacks on journalists, laws that violate the right to freedom of expression, the lack of regulation, the lack of regulatory frameworks that recognize community radio stations, and the closure of media outlets through administrative or judicial procedures are some of the problems the Commission heard about during its sessions. In several thematic hearings, the Commission received troubling information about barriers to the exercise of economic, social, and cultural rights. The Commission heard repeatedly about the interrelationship between the right to live free from discrimination and the exercise of economic and social rights for various groups, including women, Indigenous persons, Afro-descendants, and LGBTI persons, amongst others. The Commission also received troubling information about a lack of access to maternal health care for poor women and the negative impact on women's health of laws criminalizing abortions. During the 149th regular session, a number of new issues and challenges were raised during the hearings, including the use of unmanned drones in the region, communication surveillance carried out through the use of new technologies, the impact of transnational corporations and extractive industries in the enjoyment of human rights. And the responsibility of states that are bases for transnational mining companies in relation to the human rights effects of mining in the region. In 2013, for the first time in its history, the Inter-American Commission on Human Rights held a hearing requested by a group of states, Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, the Dominican Republic, and France, as a permanent observer, called on those states in the region that have not yet abolished the death penalty to consider doing so, or to declare a moratorium as a step prior to abolition. Also, for the first time in the history of the Commission, a hearing provided simultaneous interpretation into sign language for hearing impaired, and easy-to-read text for persons with intellectual disabilities. The Commission is committed to striving to increase access to hearings for persons with disabilities. Chapter 1 also recounts the working visits conducted by one or more members of the Commission. In that sense, the Commission visited Suriname, Argentina, Honduras, Canada, and Guatemala. The Commission also conducted an on-site visit to the Dominican Republic in December 2013. The preliminary observations offered by the Commission in its press release issued at the close of that visit were subsequently presented to the Permanent Council in February of this year. In December 2013, the Commission adopted its report on Truth, Justice, and Reparation, a fourth report on the situation of human rights in Colombia. It was issued as the result of an on-site visit made to that country in December 2012. The Commission is grateful to the member states that have invited it to visit, and particularly to those that have issued standing invitations. These visits serve a vital function in the Commission's mission of promoting and protecting human rights in the hemisphere. During 2013, the Commission participated in many activities in coordination with other national and international human rights mechanisms. In the report, we recount nearly 40 such activities in 2013, with, among others, OS bodies, UN agencies, UN special rapporteurs, and other regional systems. I wish to draw attention to two events held by the Commission regarding the friendly settlement mechanism, which is a valuable way of resolving human rights violations with the full participation of victims and a measure or a way of securing non-repetition. One is the first Inter-American Conference on Human Rights and the Exchange of Best Practices on Friendly Settlements held in Antigua, Guatemala last year in June. And the other is the first National Seminar on Friendly Settlement Mechanism held in Mexico City in October last year. Chapter 2, which I'd like to turn to is the most extensive chapter because of the very detailed information it provides on the Commission's decisions on complaints of human rights violations in member states and on precautionary measures. The wealth of information in this chapter demonstrates the overwhelming size of the Commission's portfolio. In 2013, the Commission received and registered over 2,000 petitions, the largest number in the last decade. The Commission continues to dedicate great attention to the need to shorten the initial evaluation period and to prioritize the first reply to a petitioner and, where relevant, notification to the state concerned. Of the petitions received in 2013, 17% were accepted for processing and 83% were not accepted for processing. This report indicates also that the Commission has approximately 1,753 cases in admissibility and merits phases at the end of 2013. The second part of that chapter contains all the reports adopted in 2013. That is a total of 111 reports that include 44 admissibility, 9 inadmissibility, 6 reports on friendly settlements, 38 decisions to archive, 3 merits reports in addition to the 11 cases that are presented or were presented to the Inter-American Court on Human Rights during the year. During 2013, the Commission received 400 requests for precautionary measures. Also during 2013, the Commission granted 26 measures and decided not to grant 64. In 255 instances, the Commission requested information from petitioners and in 59 requested information from states concerned in order to make its decision. The analysis in Chapter 2D of the state's compliance with recommendations contained in the reports on individual cases has been published in the annual report since 2000. Approximately 62% of these cases met the Commission's criteria of partial compliance, while only 18% of the cases could be said to have been in full compliance with the recommendations. Compliance with the decisions of the Commission is fundamental. In Chapter 4 of this report, the Commission notes the effect that specific implementation measures tend to have in improving state compliance with the decisions of inter-American human rights bodies. The Commission encourages states to adopt and develop implementation mechanisms to more specifically address their compliance with measures related to non-repetition investigation and punishment of those responsible for human rights violations, areas where there tends to be less effective compliance than with monetary recommendations. To turn to Chapter 3 of the annual report, here we see an important new addition, outlining as it does the activities undertaken in 2013 by the seven members of the Commission across nine thematic areas. During 2013, Commissioners and or staff members visited half of the member states of the OAS, Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Suriname, the United States and Uruguay. Rapporteurs, as you can see from the report, participated in many regional promotional activities with attendance from an even wider cross-section of nationals from member states. These visits facilitate the promotion of inter-American human rights standards. They provide opportunities to monitor specific situations. They enable dialogue and cooperation with victims, civil society, member states and international organizations. Both protection and promotion are integrated mandates for the work of the Commission. During 2013, the Commission also approved these seven thematic reports. One on persons deprived of liberty in Honduras. The right of boys and girls to a family. Guarantees for the independence of justice operators. Friendly settlement procedure. A report on indigenous persons in voluntary isolation and initial contact in the Americas. A report on pretrial detention in the Americas. And a report on the human rights situation of migrants in the context of human mobility in Mexico. To turn to chapter 4, here the chapter reflects the significant changes made through the 2013 reform of the rules of procedures and practices of the Commission. In the first part of this section, which provides an overview of the human rights situation. That section is derived from the Commission's monitoring work and it lists all the 103 press releases and 48 requests for information issued by the Commission over the course of 2013. Secondly, chapter 4A spotlights four issues of concern in the hemisphere in 2013. These involve the right to liberty, personal liberty, freedom of expression, the independence of the judiciary, which is considered across the region in the new report on justice operators. And the right to nationality and non-discrimination. Examples are provided from specific countries to illustrate the concerns of the Commission. Finally, in chapter 4A, the report examines the progress and challenges in relation to the universal ratification of inter-American human rights treaties. And the incorporation of inter-American standards in domestic law. As well as a review of the mechanisms for compliance with international human rights conventions. And the effective enforcement of related decisions and recommendations. Ratification furthers the integration goals of the OAS. And it ensures that all citizens of the Americas enjoy the full protection of their rights. On the 30th of August 2013, the Commission published a questionnaire for the purpose of obtaining inputs from the users of the inter-American human rights system. And I take this opportunity to thank the nine member states that submitted their observations. Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Suriname, and Uruguay. As well as those non-governmental organizations, representatives of the offices of human rights ombuds. As well as other state entities whose mandate include the defense of human rights, scholars, and individuals who all presented a total of 38 reports. The Commission notes that several constitutional and supreme courts have been instrumental in accommodating domestic legislation to the state's international obligations in the area of human rights. However, over the course of the year, the Commission has observed a number of setbacks related to the conventionality control of the legal effects of provisions that obstruct the investigation of serious human rights violations in some countries in the region. The Commission calls on member states to take the necessary legislative and judicial measures to ensure that their authorities do not allow such serious human rights violations to go unpunished. And practice proper conventionality control of any domestic laws that pose obstacles to the observance of the state's international obligations in that regard. The second part of chapter 4, 4B, includes the special reports that the Commission considers necessary regarding the situation of human rights in member states. And it analyzes the situation in Cuba, Honduras, and Venezuela. The section has been prepared in accordance with the specific criteria and methodology which is specified in the reforms to the rules of procedure. These reports rely on the best possible information available and ensure that the state has an opportunity to respond to the detailed analysis and to provide additional information. Each special report records challenges and progress and offers specific recommendations to the state. With respect to Cuba, the Commission draws attention to the restrictions on the political rights to association, freedom of expression, and dissemination of ideas, the lack of elections, the lack of an independent judiciary, and the restrictions on freedom of movement over decades that have come to shape a permanent and systematic situation of violations of the human rights of inhabitants of that country. Over the course of 2013, the information available suggests that the general human rights situation has not changed and that severe repression and restrictions of human rights defenders persist. The Commission reiterates its concern about the impact of the economic and trade embargo imposed by the United States on the human rights of Cubans, while emphasizing that this in no way releases the state from its international obligations under the American Declaration. In relation to Honduras, the Commission received information during 2013 that points to the persistence of structural situations that seriously affect the exercise of fundamental rights. While acknowledging efforts on the part of the state to address specific concerns, the Commission was especially worried about the situation of citizen insecurity, the insufficient independence of judicial and other branches of government, weaknesses in the administration of justice that are reflected in high levels of violence and impunity, as well as the discrimination and marginalization of certain segments of the society. In the aftermath of the 2009 coup d'etat, there continues to be, in the view of the Commission, fragility in democratic institutions. The Commission is committed to supporting the state in strengthening its efforts in the protection of human rights. In the third sectional report on Venezuela, the Commission recognizes the efforts of the state to reduce social inequality. This special report draws attention to the continuing concern about a core institution of democracy, the independence of the judiciary. The report also points to concerns about the integrity of the criminal justice system, the obstacles that human rights defenders encounter in performing their work, and the infringement of the infringement of the right to freedom of expression. The Commission deeply regrets the denunciation of the American Convention on Human Rights by Venezuela that came into effect in 2013. In the context of its competence under the OAS Charter and the American Declaration, the Commission welcomes the participation of the state in hearings, as well as in other mechanisms. However, the Commission strongly encourages Venezuela to review its decision, which strips the inhabitants of a mechanism to protect their human rights, and limits the resources they have to defend themselves in the context of human rights violations. Chapter 6 looks at the grave challenges facing the Commission in terms of staffing and financial resources, and these are well known and clearly laid out in this chapter. The decision to modestly increase the allocation to the Commission from the General Fund is an important show of support for the defense and promotion of human rights, given that the overall budget of the organization absorbed a reduction of 4.6% over the previous year. The Commission wishes to express its thanks to the Member States and to the Secretary General. Despite this increase to its regular annual allotment, the Inter-American Commission on Human Rights continues to have to rely on external funding to respond to the increasing demand for its services throughout the Hemisphere. I especially wish to thank all the Member States, as well as the Permanent Observers, and other agencies for the contributions which they made in 2013. More generally, I'd like to thank the Member States for the support they have given to the Commission in its efforts to duly discharge its mandate. In conclusion, Mr. Chair, distinguished representatives and observers, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, the OAS Charter describes the historic mission of the Americas as that of offering to all human beings a land of liberty and a favorable environment for the development of their personality and the realization of their just aspirations. In protecting and promoting human rights, the Inter-American Commission has accompanied Member States in that regional mission for over a half century. And we also join with the Inter-American Court in that mission. In this 2013 Annual Report, you will see reflected the Commission's alertness to recommendations made by states about the Inter-American Human Rights System. And you should equally recognize or call to states to further build and strengthen the system through state compliance with recommendations and decisions of the system's organs, through ratification of the Inter-American Human Rights instruments, and also through the allocation of the resources and support necessary for the Commission to discharge its mandate. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos realizado durante la gestión 2012 y aprobado en la Asamblea Extraordinaria el 22 de marzo de 2013. Y seguramente que este proceso de implementación y fortalecimiento del sistema interamericano continuará a través de los diferentes espacios de diálogo que existe entre Estados miembros de la organización y los Estados parte de las diferentes convenciones. Ahora me complace ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen referirse al informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ofrezco la palabra a la representación de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Panamá, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La República de Panamá se complace en dirigirse en la tarde de hoy a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y saludar a la señora comisionada presidenta Tracy Robinson, al señor secretario ejecutivo, doctor Emilio Álvarez de Icaza, así como al personal presente de la CIDH que se encuentra convocado en esta sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en la tarde de hoy. Aprovechamos esta ocasión para felicitar a la Comisión por la culminación exitosa de sus 150 periodos de sesiones. Principalmente agradecemos la celebración de las audiencias temáticas para las cuales fue convocada el Estado panameño, las cuales validan plenamente que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos funciona precisamente para lo que ha sido creado. Consideramos que estos momentos constituyen espacios de gran importancia tanto para la defensa como para la protección de los derechos humanos en el continente. Lejos de causarnos algún tipo de incomunidad, el Estado panameño agradece el ser convocado a estos eventos, ya que es inevitable que accidentes sucedan en nuestros países. Sin embargo, somos conscientes de la importancia de venir ante la Comisión tanto para informar como para iniciar las vías del diálogo en favor de los ciudadanos que consideren que sus derechos ciudadanos han sido vulnerados y sus derechos humanos en general. Señor Presidente, no podemos dejar de manifestar nuestra satisfacción, ya que en este periodo de sesiones tuvimos fructíferas reuniones de trabajo bajo la dirección de la Unidad de Soluciones Amistosas de procesos emblemáticos que seguro sentarán un gran precedente de negociación para el sistema interamericano. Vemos con beneplácito que nuestro llamado a reforzar la Unidad de Soluciones Amistosas durante el periodo de sesiones anterior fue atendido y por esto no nos queda más que felicitar la labor de la CIDH, sobre todo ante la falta de recursos para completar todas las tareas y actividades que tienen por realizar. Agradecemos la presentación del informe anual y como es de costumbre en estos últimos años, agradecemos que el informe se nos presente en un formato sumamente versátil que facilite la lectura de las actividades realizadas. Estamos conscientes del gran esfuerzo que hace la CIDH con las limitaciones presupuestarias que todos conocemos para presentarnos un informe que definitivamente constituye un avance en el desarrollo de los derechos humanos en la región, tanto por su contenido como por el formato escogido. También queremos felicitar a la CIDH por las numerosas visitas in loco que realizaron a Panamá, entre otros países, especialmente a la Relatoría de Privados de la Libertad y a la Relatoría de Libertad de Expresión, que realizaron trabajos de promoción y monitoreo sobre la situación de derechos humanos en Panamá, lo cual nos permite siempre mejorar nuestros sistemas. De manera precisa, señor Presidente, queremos aprovechar la ocasión para felicitar a la Comisión por haber aceptado la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de desestimar las medidas provisionales solicitadas en favor de las comunidades indígenas, NOVE y otras, en contra del Estado panameño, concluyendo finalmente con el archivo de la medida cautelar que, a pesar de la decisión de la Corte, subsistió por algunos años. Son precisamente este tipo de acciones las que ponen en evidencia la buena voluntad y el trabajo eficiente que estamos realizando todos los actores del sistema, Estados, Corte, Comisión, peticionarios y miembros de la sociedad civil, para lograr un efectivo y verdadero fortalecimiento de los derechos humanos. También deseamos felicitarles por el nuevo formato de resoluciones motivadas sobre medidas cautelares, así como de archivo de peticiones, en los cuales nos detallan de manera explícita los motivos y criterios utilizados para la toma de dichas decisiones. En este sentido, les invitamos también a utilizar el mismo formato para los informes de admisibilidad de casos. Manifestamos nuestra preocupación por la precaria situación financiera de la CIDH y prometemos trabajar arduamente en el seno del grupo de trabajo sobre la visión estratégica de la OEA para lograr la plena sostenibilidad del sistema interamericano de derechos humanos con fondos provenientes de los Estados miembros que voluntariamente nos hemos comprometido a través de la Convención Americana. Señor Presidente, finalmente deseamos manifestar nuestro agradecimiento a la Comisión por aceptar nuestra invitación a realizar un periodo de sesiones en Panamá para la cual no nos queda más que manifestar nuestro apoyo incondicional para lograr la exitosa realización de este importante evento más adelante durante el año 2014. Muchísimas gracias. Agradezco la intervención a la Delegación de Panamá. Ahora voy a ofrecer la palabra a la representación de Chile tomando en cuenta que estuvo en la lista y por un problema técnico salió de la lista. Ofrezco la palabra a la Delegación de Chile. Gracias, señor presidente. Chile agradece la presentación del informe. Saludamos a todos los miembros que están en la mesa. Valoramos los esfuerzos que realiza la CIDH en su trabajo. Los alentamos a seguir perseverando en el equilibrio que se requiere para identificar las prioridades y para mantener una buena comunicación con los estados y seguir mejorando la fluidez de sus contactos. Chile reafirma su compromiso político con los constantes esfuerzos en pro del fortalecimiento del sistema y el trabajo que realizan las relatorías. Chile apoya la labor de la CIDH y su función preventiva en el resguardo de los derechos humanos y el trabajo que hace la Comisión para apoyar a los gobiernos a mejorar nuestros estándares. Tenemos la convicción que el diálogo permanente e incluyente con todos los actores y usuarios del sistema es la única vía para avanzar en el fortalecimiento del sistema y enfrentar los retos correspondientes a la universalización y al trabajo de las relatorías. En particular, creemos que los retos de los estados miembros de la OEA debemos considerar se refieren a la búsqueda de esta universalidad de los tratados e instrumentos interamericanos de derechos humanos, al cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de los órganos del sistema, en esto la cooperación en las políticas públicas y el fomento de capacidades es importante, y el financiamiento adecuado de los mismos. Chile está comprometido con el trabajo de la CDH y de todo el sistema interamericano. Prueba de ello es el compromiso del gobierno de la Presidenta Bachelet con los derechos humanos como el fundamento principal y eje articulador del accionar del Estado y la base normativa mínima de una sociedad democrática en torno a los principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia. Nuestro gobierno continuará trabajando en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación en relación a los crímenes de la deshumanidad ocurridos en dictadura, adecuando la normativa y los medios necesarios para tal objetivo. El avance de una sociedad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas presentan nuevos desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos. La ciudadanía exige el término de los abusos y la satisfacción de necesidades individuales y sociales, reclamando equidad, calidad y derechos en materia de salud, educación, vivienda digna, empleo, seguridad pública, medio ambiente sano, el derecho al trabajo, a negociación colectiva, entre otros. Solo con una visión de derechos humanos podemos abordar estas expresiones y exigencias. En términos concretos, Chile ha comenzado el proceso para firmar y ratificar el conjunto de tratados de derechos humanos del sistema interamericano que tenemos pendientes. Asimismo, se ha procedido a extender una invitación formal para que la señora relatora para Chile, Rosemary Belantoin, realice una visita de trabajo a nuestro país y esperamos que sea durante la primera quincena de noviembre. Señora Presidenta, tenga usted y la CIDH en su conjunto la certeza que Chile trabajará conjuntamente con todos para fortalecer el sistema interamericano y particularmente colaborar con el rol de promoción de la Comisión. La complejidad del mundo actual se plasma en el avance, reconocimiento y protección de nuevos derechos humanos, los que constituyen un desafío y una prioridad para apoyar a aquellas personas que se encuentran en desventaja social en el acceso y goce de derechos, lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación. Gracias, señora Presidenta. Agradezco la intervención de la Delegación de Chile. Ahora ofrezco la palabra a la representación de Colombia. Gracias, señor Presidente. Señora Tracy Robinson, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Emilio Álvarez y Casas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora Elizabeth Aviv Merchet, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás funcionarios de la Comisión presentes en la tarde de hoy. Colombia valora la preparación y presentación oficial del informe de la CIDH que contiene la información detallada de las actividades desarrolladas por este órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Colombia reitera el compromiso con el sistema interamericano dentro de un marco de respeto a la soberanía de los Estados y el respeto por el Estado de Derecho. El Gobierno de Colombia siempre ha entendido el papel del sistema como de naturaleza subsidiaria y complementaria a los ordenamientos de los Estados, reconociendo además su rol para la consolidación de la democracia y la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestra región. Con respecto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se presenta hoy, queremos hacer referencia a los siguientes aspectos. La labor de promoción y protección de los derechos humanos desarrollada por la CIDH en las Américas ha permitido que los Estados miembros adopten medidas para contribuir en la garantía material de los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana en temas tan importantes como la lucha contra la discriminación, reducción de los índices de violencia contra las mujeres, acceso a la administración de justicia y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones vulnerables. Colombia valora los reconocimientos que hace la CIDH frente a los avances alcanzados en materia de protección y defensa de los derechos humanos, los cuales responden al proceso de fortalecimiento normativo e institucional que ha adelantado el Estado colombiano en los últimos años y que se refleja en el estado de cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales. Sea esta la oportunidad para agradecer el reconocimiento que hace la CIDH en torno a los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para la terminación del conflicto en el cual se ha avanzado en dos de los seis puntos objeto de las conversaciones en La Habana que corresponden a los temas de desarrollo rural integral y participación política. Actualmente estamos trabajando en la construcción de acuerdos sobre el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, concretamente en el primer subpunto, programas de sustitución de cultivos ilícitos. Colombia desea resaltar las actividades emprendidas por la CIDH para la promoción de los derechos y libertades fundamentales a través de la difusión de tres informes temáticos referente a los derechos de los niños y niñas a la familia, la garantía para la independencia de las y los operadores de justicia y sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, así como la adopción de la Relatoría sobre los Derechos de la Comunidad LGTBI, acciones que en su conjunto demuestran el compromiso de la Comisión por fortalecer y reforzar su labor en la protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos en la región. En términos generales, en cuanto al proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, Colombia encuentra que la reforma al reglamento que fue adoptada el 18 de marzo a través de la resolución 1 del 2013 y que entró en vigor el 1 de agosto del 2013, atiende en su mayor parte al sentido y alcance de las recomendaciones efectuadas por el grupo de reflexión en el cual Colombia se hizo partícipe a través del proceso de consulta a los Estados. En el marco de este proceso, Colombia resalta, entre otras, el valor de la legitimidad que reviste la universalidad del sistema como una de las materias principales y urgentes en el fortalecimiento. En tal sentido, se celebra el carácter prioritario de la CIDH que le está dando a este asunto al buscar elevar el nivel de ratificaciones de los instrumentos interamericanos y de reconocimiento de la competencia de la Corte. Colombia quiere aprovechar esta oportunidad, así como lo hizo en su momento ante el informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que hay que fortalecer financieramente el sistema interamericano de derechos humanos. Queremos destacar los aportes efectuados por Colombia en el año 2013. De esa manera, queremos nosotros invitar a los demás Estados a aumentar sus contribuciones dirigidas al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Reiteramos, para Colombia es insostenible a largo plazo un sistema financiado principalmente por contribuciones voluntarias y lo que aún es más contradictorio por contribuciones extrarregionales. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la intervención de Colombia. Ofrezco la palabra a la representación de Haití. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por su entrevista, quiero presentar las felicitaciones de mi gobierno y también de la delegación Haití a la commissaria Tracy Robinson por su elección como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ma délégation continue de soutenir la commission pour être l'organe protecteur des droits de l'homme de nos citoyens. M. le Président, je voudrais aussi attirer l'attention de la présidente et aussi de notre distingué secrétaire exécutif sur la nécessité de continuer avec la collaboration de la commission et les différentes universités de la région de la Caraïbe. A ce qui a trait à la réduction des fonctionnaires ou la question des staffs, ma délégation réitère toujours de la nécessité de voir la commission à son niveau s'efforcer pour avoir une certaine représentation beaucoup plus soutenue de la Caraïbe au sein de la commission. A ce qui a trait au niveau des avocats et des défenseurs et nous estimons que ça aurait été un apport considérable à la commission. Si je veux me référer à la charte présentée, je suis au total de 27 avocats à l'intérieur de la commission. Je doute fort qu'il y ait 2 ou 3 avocats caribéens. C'est pourquoi que ma délégation, cette question est très chère pour nous et nous espérons que, à votre niveau, vous allez pouvoir évaluer et travailler en ce sens pour incorporer beaucoup plus d'avocats provenant de la région de la Caraïbe. Pour finir, M. le Président, ma délégation réitère encore une fois son soutien indéfectible à la commission interaméricaine de droit de l'homme, outil important et nécessaire dans le système interaméricain de protection des droits humains. Merci, M. le Président. Président. Agradezco la intervención de la delegación de Haití. Ofrezco la palabra a la representación de Paraguay. Gracias, señor presidente. Saludamos a la presidenta de la comisión, al secretario ejecutivo, a la secretaria ejecutiva adjunta y a los miembros de la comisión presentes en esta sesión. La delegación de Paraguay agradece la presentación sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo contenido evidencia que se trata de una institución que permite una vigorosa y eficaz defensa de los derechos humanos de la ciudadanía de nuestros pueblos. El reconocimiento de esa ciudadanía y su confianza en el mecanismo regional y en la labor cumplida se demuestra por medio del creciente número de peticiones. En esta materia, el Paraguay se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de las obligaciones internacionales que emanan de los instrumentos convencionales de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano y les otorga un destacado lugar en su agenda internacional. En tal sentido, mi país ha presentado su aspiración de integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no como un privilegio, sino en el entendimiento de la responsabilidad que ha asumido en materia de derechos humanos. Es por ello que reiteramos nuestro apoyo a uno de los pilares del sistema interamericano, componente juntamente con la democracia del Estado de Derecho. Mi delegación sostiene la necesidad de fortalecer sus órganos con los necesarios recursos financieros mediante un incremento de los que les son asignados del Fondo Regular de acuerdo a sus necesidades y prioridades y no depender del financiamiento externo. Gracias, señor presidente. Agradezco la intervención de Paraguay. Ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Gracias, señor presidente. El Ecuador quisiera reiterar los saludos a la presidenta de la Comisión Interamericana, la comisionada Tracy Robinson, y por su intermedio a los demás comisionados y comisionadas, a los funcionarios, y un especial saludo al secretario ejecutivo por todo el esfuerzo que se encuentra desplegando. Una vez más me permito destacar que el Ecuador busca el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos desde una reestructuración que atienda las verdaderas necesidades y sobre todo las nuevas realidades de los países del hemisferio, mismos que realizan enormes esfuerzos para promover, proteger y ampliar los derechos humanos de sus ciudadanos. El Ecuador saluda que la CIDH haya incluido en la introducción de su informe algunos puntos positivos para los derechos humanos en el hemisferio, como son la realización por primera vez en mi historia de una audiencia a solicitud de un grupo de los países que ya mencionó la presidenta respecto al tema de la pena de muerte, la promulgación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, mismas que fueron suscritas por el Ecuador tan pronto se abrieron los procesos de firma y adhesión de esos importantes instrumentos interamericanos, como una muestra de su claro compromiso con los derechos humanos. El Ecuador es uno de los pocos países que a mucho orgullo ha firmado y ratificado todos los instrumentos de derechos humanos. El mismo modo, Ecuador saluda que el informe de la CIDH destaque el reconocimiento realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al Estado ecuatoriano por el crecimiento sostenido del Índice de Desarrollo Humano alcanzado durante el año 2012-2013, que lo sitúa en el tercer puesto en América Latina y el Caribe. Además, el informe reconoce las medidas adoptadas por el Ecuador desde la aprobación de la Constitución del año 2008, que han hecho posible el ejercicio del derecho al voto a las personas que se encuentran en prisión preventiva y que se ha venido implementando en los últimos procesos electorales en mi país. Sin embargo, señor Presidente, si bien el informe reconoce algunos de los avances en materia de derechos humanos, Ecuador considera que esta información aún está incompleta, ya que no refleja en su real dimensión los esfuerzos que todos y cada uno de los estados del hemisferio estamos realizando en pro de los derechos humanos, especialmente los realizados por mi país, para asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Más aún cuando esta información, a pesar de ser muy importante, aparece tratada de manera marginal en la introducción del informe anual de la CIDH y no contribuye a la promoción de los derechos humanos y a las buenas prácticas de los estados. No entiendo cómo, por ejemplo, la CIDH no reconoce los avances que el Ecuador ha tenido para incluir en la práctica del ejercicio democrático a personas con discapacidad, a miembros de fuerzas armadas y policía, a las personas en situación de movilidad humana que se encuentran fuera de nuestro país y a los extranjeros residentes en el Ecuador. Por poner un ejemplo, esta situación todavía más grave es todavía más grave ya que en el apartado referido al panorama de la situación de derechos humanos en el hemisferio, que debería incluir un balance entre los avances y desafíos de los estados americanos en la protección de los derechos humanos, aparecen referencias críticas únicamente a tres estados, entre los cuales está el Ecuador. ¿Cómo se puede explicar esto si los informes, las estadísticas y la propia realidad demuestran que el Ecuador no se encuentra entre uno de los mayores usuarios del sistema interamericano de derechos humanos? De hecho, puedo afirmar con mucho orgullo que somos un modelo de cumplimiento de garantías en el desarrollo y aplicación de nuevos derechos sociales y económicos según varias organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Por lo tanto, mi país desea manifestar su profunda preocupación por algunos aspectos puntuales evidenciados en varias secciones del informe anual de la CIDH. A pesar del esfuerzo realizado en el año 2013 por asignar recursos económicos de forma más ecuánime, sigue resultando alarmante el cada vez más escaso espacio que tienen las relatorías de unidades temáticas dentro del informe total de la CIDH, dando lugar a una ausencia de equilibrio en el mismo. Este aspecto, sin lugar a dudas, está relacionado con el desequilibrio que aún es profundo en el financiamiento de las relatorías y afecta directamente a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, tal como ya lo ha señalado el Ecuador en distintas oportunidades. El informe del año 2013 refleja esta situación, ya que lamentablemente la Relatoría para la Libertad de Expresión ha presentado un anexo compuesto por 634 páginas. Mientras que, y cito a manera de ejemplo, el texto de la Relatoría sobre Pueblos Indígenas consta de tres páginas. La Relatoría sobre el Derecho de las Mujeres, dos páginas. La Relatoría sobre el Derecho de los Migrantes, aproximadamente a tres páginas. La Relatoría del Derecho de la Niñez, tres páginas. La Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos, casi tres páginas. La Relatoría de las Personas Privadas de la Libertad, únicamente dos páginas. El de la Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, únicamente está compuesto de dos páginas. La Unidad Temática para los Derechos del Grupo LG, BTI, alcanza cuatro páginas. Y la Unidad Temática sobre DES, apenas contiene dos páginas. Reconozco nuevamente, señor Presidente y señor Presidente de la CIDH, el esfuerzo que está realizando la CIDH para racionalizar el uso de los recursos entre todas las relatorías. Pero eso no se refleja en el informe. No existe ninguna explicación para la división y priorización de derechos que hace la Comisión. Si entendemos y aceptamos que los derechos son indivisibles, debemos entonces confirmar que el informe refleja una realidad muy distinta. Los niños y niñas, las mujeres, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, personas en estado de movilidad, personas privadas de la libertad, indígenas, grupos LGBTI, resulta que no tienen problemas en América. Todos sus derechos son respetados y asumidos por los Estados y la ciudadanía con absoluta normalidad. De hecho, al juzgar por el volumen del informe del anexo sobre libertad de expresión, el único derecho afectado, por ejemplo, en las mujeres, no es su vida con el feminicidio, o la homofobia para las parejas del mismo sexo, o la criminalización de las personas migrantes en situación irregular, o la pobreza extrema en los grupos de minorías étnicas o de los pueblos ancestrales, o la discriminación laboral, educativa y de salubridad de los pueblos afrodescendientes. No. Esos problemas no existen. El único problema que realmente tiene peso específico para todos estos grupos es que no cuentan probablemente con el ejercicio en su derecho a la libertad de expresión. Por eso sostengo aquí que claramente la relatoría de libertad de expresión, como se está llevando este momento al cumplir el papel de estrella de los medios de comunicación en el hemisferio, de portavoz de las noticias llamativas, políticamente aprovechables, generando titulares amarillistas y, por lo tanto, altamente comerciales, está invisibilizando los problemas reales de las poblaciones marginadas, necesitadas y discriminadas. Señora Presidenta de la CDH, no puede permitir que se siga atentando contra la indivisibilidad de los derechos. Resulta que se aplica una discriminación positiva a la libertad de expresión sobre todos los demás derechos, invisibilizándolos y, consecuentemente, incapacitando su solución. Ecuador no puede admitir tratos diferenciados y privilegiados a estos derechos. Es imposible no aceptar que hay avances en todos los países y que estamos trabajando todos y cada uno de los estados en avanzar con los derechos humanos. Pero eso tiene que visibilizarse en un informe que contenga esos avances en todos los campos. Es necesario que el sistema otorgue voz a quienes se les ha negado persistentemente, solo por el hecho de pertenecer a grupos políticamente inadecuados o mercantilmente inventibles para los medios de comunicación. Es necesario mencionar de manera particular el anexo presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Quisiéramos manifestar nuestra preocupación y molestia sobre la extensión del documento y las 34 páginas que la relatora dedica a nuestro país, rebasando sus facultades, competencias convencionales y estatutarias. El Ecuador desea manifestar una vez más su posición crítica por la discrecionalidad en el manejo de la información y sesgos demostrados en la elaboración del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que forman parte del informe anual de la CIDH. Cabe destacar que debido a la cantidad de imprecisiones evidenciadas en las 634 páginas del informe de esta Relatoría, el Estado ecuatoriano ha elaborado una aclaración pormenorizada de cada una de las erradas interpretaciones que ha realizado la misma con respecto al Ecuador. Y tal como hiciera el año anterior, las enregará por escrito a la Comisión y a todos los Estados miembros con la petición expresa de que la CIDH rectifique el contenido de este informe preliminar. Me permito también hacer mención nuevamente al capítulo cuarto del informe de la CIDH. Desarrollo de los Derechos Humanos en la región. En la sección A, Panorama de la situación de derechos humanos en el hemisferio, apartado en el que se omiten deliberadamente referencias a los progresos realizados por mi país y que por el contrario, una vez más, se otorga un espacio adicional para reiterar los erróneos argumentos expuestos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su propio informe. Este espacio es utilizado para esgrimir argumentos poco sólidos en los apartados sobre la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador. Las supuestas declaraciones estigmatizantes, medios públicos y cadenas presidenciales y las supuestas amenazas y agresiones. Debo indicar que toda esta información ha sido reiteradamente desmentida por el Ecuador. Y sin embargo, el informe de la CIDH vuelve a incorporar datos que no han sido contrastados y los presenta de una manera sesgada y tendenciosa. Ha pasado ya muchos meses desde la aprobación de la Ley de Comunicación y no solamente que se ha demostrado que sirve para la protección de los ciudadanos, sino para la protección de los periodistas. Y de hecho, muchos periodistas ya han obtenido ese beneficio de protección de sus derechos laborales y humanos con la Ley de Comunicación. La fijación elocuente que la relatora ha demostrado para con el presidente Rafael Correa y para con nuestro país reviste características alarmantes que le han hecho perder su profesionalismo, ecuanimidad y sabiduría. Para el pueblo ecuatoriano, muy lejos ha quedado la respetada catedrática que era un referente de la lucha por los derechos humanos en su país y en América Latina. Existen dos señalamientos realizados por la CIDH sobre los cuales el Ecuador exige una inmediata rectificación debido a su falsedad y mala intención. Señora Presidente, el Ecuador solicita la inmediata eliminación de estos dos puntos del informe por su evidente falencia de forma y de fondo, ya que esta información es tendenciosa y debilita al sistema interamericano en su conjunto. Primero, el informe al referirse sobre las responsabilidades ulteriores señala que la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la existencia de varios procesos judiciales contra periodistas, comunicadores y ciudadanos por la manifestación de expresiones u opiniones que altos funcionarios públicos habrían considerado ofensivos o calumniosos. Por ejemplo, el 16 de abril del año 2013, la Corte Nacional de Justicia sale especializada en lo penal, condenó a prisión al asambleísta, el movimiento político Pachacute y dos de sus asesores por injurias contra el presidente Rafael Correa. El juicio se originó no en una opinión. El juicio se originó en una denuncia presentada con firma de abogado ante la Fiscalía que fue tramitada durante ocho meses y que recibió el trato procesal justo, equitativo y ceñido a las normas vigentes y a los estándares internacionales. Resulta incomprensible que la CIDH, con fundamento en los criterios de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, intente equiparar el derecho a la libertad de expresión como una facultad para influir en el sistema judicial y modificar una decisión soberana tomada en derecho por el más alto tribunal de justicia del Estado ecuatoriano. Tal como lo señala el mismo informe de la Comisión, la denuncia penal realizada por los señores Jiménez Villavicencio y Figueroa fue declarada por la justicia luego de una extensa y prolija investigación como denuncia temeraria y maliciosa. No pudieron probar en ocho meses una sola de las aseveraciones que pusieron en una demanda penal firmada por abogado. Y por tanto, nada tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. El Estado ecuatoriano resulta curioso que la CIDH permite este tipo de extrapolaciones en sus informes que atentan contra la protección de los derechos humanos. ¿Cuál es la línea que divide la dignidad de las personas con la libertad de expresión? ¿Cuáles son los estándares internacionales que establece la CIDH y la relatora para la dignidad de las personas? ¿Hasta dónde llega esa dignidad entre los seres humanos clasificados como funcionarios públicos o no? ¿Cuál es la diferencia entre la crítica y una acusación penal por asesinato? Segundo, el informe en la CIDH cuestiona la independencia del Poder Judicial en el Ecuador al señalar que durante el año 2013 la Comisión ha recibido información sobre situaciones que pudieran afectar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia en la región. Con relación al Ecuador, la CIDH ha monitoreado el proceso de reestructuración del Poder Judicial iniciado en el 2011 y al respecto, en el mes de enero del 2013 el Consejo de la Judicatura en Transición, organismo encargado de la Administración del Poder Judicial y que se integraría por un delegado designado por el presidente, otro por la Asamblea Nacional y otro por la función de transparencia, culminó oficialmente su mandato. Estableciendo en el Código Orgánico de la Función Judicial todos los requisitos para mantenerse en sus cargos en concursos públicos de méritos y oposición. En este contexto, la CDH recibió información sobre injerencia que los titulares de los poderes ejecutivos pudieron haber ejercido sobre el Poder Judicial a través del control de la Administración de Justicia. El Estado ecuatoriano rechaza enfáticamente este tipo de aseveraciones que intentan desacreditar el sistema de justicia nacional que por otra parte contrasta con los organismos internacionales que han pedido apoyo al Ecuador como modelo de nueva administración de justicia para ser aplicado en tres continentes. El Estado ecuatoriano rechaza enfáticamente este tipo de aseveraciones que intentan desacreditar el sistema de justicia nacional. Mi país ha advertido en múltiples ocasiones a la comunidad internacional del intento de varios poderes fácticos que afrontan procesos legales en el Ecuador de deslegitimar la justicia ecuatoriana y eludir sus responsabilidades civiles y o penales. Por lo que resulta lamentable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acoja sus argumentos y los legitime como si la Comisión apoyase esos intereses. Cosa que desde luego creemos que no es así. Mientras que en otros organismos como la propia Naciones Unidas es objeto de estudio y admiración el sistema de reforma y profesionalización de la justicia en el Ecuador por lo menos nos es llamativo que los argumentos utilizados sobre la falta de independencia de la función judicial por la CIDH concuerden con los mismos argumentos que la empresa Chevron Texaco está utilizando contra el Estado ecuatorial. Adicionalmente el Ecuador desea llamar la atención sobre la aparente confusión que la Comisión al mencionar en su capítulo 1 actividades de la CIDH en el 2013 sección 3 actividades de la CIDH en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos punto 1 sometimiento de casos contenciosos literal C en el que se lee caso Granier y otros RCTB contra el Estado ecuatoriano sometido el 28 de febrero del 2013 confunden el nombre de la República del Ecuador con el de la República Bolivariana de Venezuela en donde al parecer se habría desarrollado esos hechos los arriba mencionados es una pena señor presidente y señora presidenta extender mi intervención al tener que referirme a un punto como este donde se denota la poca prolegidad utilizada al redactar el informe ¿cómo se pueden confundir dos países? de más está decir que mi país exige la pronta rectificación de la información todos los argumentos presentados no hacen más que ratificar las dudas ecuatorianas al presente informe a la prolegidad metodológica empleada por la CIDH en su elaboración y en su aprobación por lo tanto el Ecuador pide que se realicen las rectificaciones solicitadas y se circule una nueva versión del informe con las mismas antes de que la CAJP eleve este documento a consideración del Consejo Permanente para lo cual en las próximas horas o días haremos llegar por escrito la información respectiva solicitando comedidamente que se tome en cuenta en este año sí ya que en los otros años no se ha hecho las rectificaciones que pide el Estado ecuatoriano gracias presidente agradezco al embajador de Ecuador por su intervención ofrezco la palabra a la representación de Nicaragua muchas gracias señor presidente en primer lugar mi delegación desea reconocer la presencia de la comisionada Tracy Robinson en darle la más cordial bienvenida igualmente a secretario ejecutivo y secretaria ejecutiva adjunta y resto de funcionarios de la Comisión Interamericana e invitados todos miembros de la sociedad civil queremos agradecer la presentación de este importante informe ha sido un esfuerzo de síntesis por lo menos una parte que tiene que ver con con la temática relacionada directamente con la comisión y no obstante luego me voy a referir al al injerto de que tiene que ver con la relatoría de la libertad de expresión que parece ser el único tema de importancia de preocupación de los derechos humanos de la hemisferia bueno lo otro interesante de que no voy a la presencia de ningún periodista entonces eso demuestra el profesionalismo y la y sobre todo además del profesionalismo el equilibrio y la forma en lo que ellos logran de alguna manera la información presentarla lo más lo más neutral posible entonces eso nos da una clara imagen de para qué es que se utiliza este organismo nosotros lo utilizamos para proteger como un elemento supletorio de protección y promoción de los derechos humanos obviamente hay otros sectores a nivel mediático interesados en otra proyección para lo cual obviamente es manipulable al parecer estos informes de la comisión incluso recuerdo que en una ocasión estando un secretario ejecutivo anterior había informes relacionados con el capítulo cuarto que se repartían incluso a la presa primero y después se le repartían al estado afectado de tal forma que los periodistas llamaban a ese embajador preguntándole por el informe y le decía el embajador pues ni siquiera lo recibo yo y usted ya lo tiene ya lo circularon y ya nos condenaron nos publicaron entonces ante ese tipo de situaciones estamos y al parecer el fenómeno probablemente se va a seguir repitiendo y se sigue reproduciendo en el informe de la relatora pero bueno importante algunos elementos contemplados en el informe independencia y autonomía es muy importante este concepto pero sobre todo funcional funcional es decir una autonomía encargada para que pueda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar sus funciones ¿verdad? no es una superestructura más allá pues de los estados sino que está como un elemento supletorio que viene precisamente a coadyugar en ese esfuerzo que los estados del hemisferio y particularmente mi estado está promoviendo la efectiva tutela y promoción de los derechos humanos a todos los niveles no solo los derechos de libertad de expresión ¿verdad? que en el voluminoso documento de la poderosa relatora aparece aparece reflejado ahora luego hay otras preocupaciones de la de la de la Comisión Interamericana hacia algún país que probablemente se haya retirado de la 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 de los de sus ciudadanos pues que hay una cantidad de países que no son miembros no han ratificado la convención ni siquiera se han abrigido la competencia de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana estamos hablando de de más de trescientos sesenta y pico millones de personas solo en dos países grandes del norte ese volumen de personas está con esos elementos que gremía la 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 presidenta Tracy limita los recursos de sus ciudadanos para hacer uso de los derechos estipulados tanto en la convención americana de derechos humanos así como el recurso jurisdiccional a la dirección contenciosa de la Corte Interamericana ¿verdad? fuera de otros países pues que por sus razones entendemos decisiones de 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 soberanía pues no se han podido adherir pero esa es una realidad pues esa es una realidad frente a la cual estamos entonces tenemos un doble platón un doble estándar en cuanto al tratamiento de la temática de los derechos humanos y es un problema serio de fondo con el cual todavía subsiste esta problemática en la región en lo que tiene que ver con el informe presentado por la la relatora obviamente tenemos que decir de que ha sido lamentable el ejercicio que ha planteado ahí ha establecido un doble estándar en el tratamiento de la temática de la libertad de expresión en el hemisferio se ha referido a países con una especie de saña por situaciones particulares no me explico pero y ha dejado por al descubierto el tratamiento de problemáticas en donde hay países en donde están matando a los periodistas hay asesinatos en masa de periodistas decenas de periodistas son asesinados y en Nicaragua se refiere a que a un periodista por ejemplo lo quedaron viendo mal y él se sintió perseguido y fue a poner la denuncia miró un militar pasar cerca donde él entonces él pensó que lo estaban siguiendo y a partir de ahí ya entonces hay una persecución por parte del ejército hacia ellos es decir cosas inverosímiles que fueron precisamente aclaradas bien fundamentadas y sin embargo fueron censuradas del informe no está el planteamiento de los estados o sea que es una relatoría que censura censura la información de los estados y se pone la información que aparece en los medios de comunicación de los sectores de oposición de la hemisferia entonces nos preguntamos realmente ante qué balance ante qué situación estamos con este tipo de situaciones hacia dónde va este tratamiento tiene razón cuando Ecuador planteaba precisamente de que de una preeminencia de derechos humanos en detrimento del resto de los derechos humanos de los desposeídos de los pueblos indígenas de las comunidades afrodescendientes de los LTV de las mujeres de los ancianos y no podemos seguir trabajando con este tipo de estándares y es precisamente una de las revisiones que se estaban haciendo y de las cosas que hay que corregir en cuanto a la temática relacionada con el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos o sea que todo eso está todavía pendiente de discusión y es necesario continuar profundizando acerca de la naturaleza de todas estas situaciones quería referirme y es que precisamente el ejercicio por ejemplo hay omisiones importantes por ejemplo de lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la privacidad que es determinante para garantizar el derecho a la libertad de expresión de tal forma que cualquier ciudadano en el hemisferio pueda pronunciarse manifestarse sin ser objeto de censura sin estar siendo escuchado telefónicamente de que su grabada estar siendo grabado es decir hemos visto que incluso ha habido abuso de la tecnología por parte de algunos estados con respecto a estas temáticas sin embargo eso no aparece eso no está no está reflejado en los informes pero bueno lo importante con esto es de que se puedan hacer las correcciones necesarias de tal forma que los informes puedan aparecer equilibrados equilibrados hay un informe no sólo desequilibrado en lo que tiene que ver con la relatoriedad de la libertad de expresión sino que incluso pareciera ser como el único elemento de importancia primaria para el tratamiento de la temática de los derechos humanos en la región es decir la libertad de expresión que pasa precisamente por el monopolio de los medios de comunicación por los empresarios dueños de comunicación que pretenden incluso cambiar e influir en las decisiones de las políticas públicas de los estados es decir como ciudadanos que son del país podrán tener su propia opinión pero no pueden al punto de quererse convertir en una especie de de personas que no que van a estar más allá de la ley es decir también tienen que respetar la privacidad el derecho a la privacidad el derecho de las personas a su propia privacidad y a que no se le intervengan en los asuntos de orden personal entonces son situaciones complejas que están precisamente en la en la raya de lo medible entre el derecho humano entre el derecho que tiene que ver con una libertad de expresión el derecho personal de la persona ¿verdad? que tiene su derecho intrínseco a ser respetado a que todas sus todas sus cosas que tienen que ver con sus sus relaciones interpersonales pues tengan la privacidad adecuada entonces vemos que está está latente esta problemática ¿verdad? el informe obviamente refleja una realidad diferente de lo que está ocurriendo en el hemisferio es un informe con un doble estándar es cerrado es parcializado y es un informe realmente lamentable por decirlo de alguna manera es un informe lamentable y sobre todo en un momento en que ya está por finalizar sus labores la nuestra flamante relatora de libertad expresión ya para ir finalizando señora presidenta creo que es importante y sigue todavía pendiente lo relacionado con el capítulo cuarto pensé que cuando se refirió al tema de Cuba se iba a referir a la situación en Guantánamo sin embargo se refirió a un país que ni siquiera está presente en la sala y tampoco puede defenderse entonces incluso desde el punto de vista ético no sé cómo va esto cómo puede reflejarse un planteamiento de esta naturaleza cuando ni siquiera el Estado está presente en sala para poder plantear una contraargumentación pero bueno es parte todavía de los afinamientos que son necesarios para que haya un mejor tratamiento de las temáticas y de tal forma que pueda haber un enfoque adecuado de toda la situación en la región creemos importante que de alguna manera los Estados del hemisferio podamos trabajar en una línea de acción encaminada al fortalecimiento financiero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque independientemente de las críticas que tengamos también hay que reconocer que han hecho un esfuerzo sostenido para tratar de alguna manera atender el volumen de demandas que tienen de una manera muy organizada a través de la Secretaría Ejecutiva han logrado evacuar en una cantidad de casos pendientes y se ha visto un dinamismo ¿verdad? que contrasta precisamente con la administración de la Secretaría Ejecutiva anterior y por ello queremos felicitar al Secretario Ejecutivo por ese avance igualmente no me resta más que reiterar el compromiso de mi país de Nicaragua con la promoción y tutela de los derechos humanos y las preocupaciones por el perfeccionamiento del sistema interamericano de tal forma que podamos trabajar de manera conjunta en el bien jurídico tutelado que es los derechos de los ciudadanos de nuestro ministerio muchas gracias señor presidente agradezco la intervención de Nicaragua ofrezco la palabra a República Dominicana gracias señor presidente señor presidente la delegación de la República Dominicana saluda muy atentamente a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos acompañan en esta tarde y desea expresar que ha tomado nota de la presentación del informe anual de la comisión y que hemos transmitido dicho informe a nuestras autoridades nuestra delegación desea reafirmar su compromiso permanente con el respeto a los derechos humanos y al conjunto de valores que lo componen y que son intrínsecos a la democracia elemento fundamental la democracia que nuestro país viene practicando a lo largo de 50 años ininterrumpidamente para la República Dominicana es de gran importancia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaje de manera estrecha con los estados miembros de la OEA para hacer frente a los desafíos que enfrentan estos últimos en materia de derechos humanos y así garantizar una mejor colaboración entre todos los actores del sistema que resulta en beneficio de su objeto que es la protección y la promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano en otro orden de ideas señor presidente la delegación Dominicana desea reiterar su profunda preocupación por el manejo inadecuado que ha dado la comisión a las observaciones preliminares sobre la visita in loco a la República Dominicana y su presentación sin precedentes ante el Consejo Permanente el 19 de febrero del presente año especialmente quisiéramos llamar la atención sobre la publicación de un folleto a todo color contentivo de información que aún no ha sido puesta en conocimiento del estado de manera oficial a través del procedimiento que establece el reglamento de la comisión sino que ha sido difundida en franca violación a las disposiciones relativas a los informes sobre los derechos humanos en un estado deseamos hacer notar que en esa oportunidad la comisión al hacer la presentación de dichas observaciones preliminares que forman parte de su comunicado de prensa número noventa y siete barra trece ante el órgano político de la OEA se amparó en unos precedentes que en ninguno de sus aspectos son equiparables a la situación que nos ocupa en relación a la publicación del folleto de observaciones preliminares la misión permanente de la República Dominicana solicitó mediante notas número cero uno treinta guión catorce cero uno treinta y uno guión catorce y cero dos treinta y ocho guión catorce del veintiuno de febrero y veintiséis de marzo del presente año a la Secretaría General información detallada sobre la fuente de financiamiento antecedentes número de ejemplares publicados destinatarios entre otros así como de los precedentes aludidos en ocasión de la referida presentación sin embargo vemos con extrañeza la ausencia de respuesta a las referidas referidas notas y deseamos aprovechar esta oportunidad para reiterar estas solicitudes de información y recibir las respuestas correspondientes a la brevedad posible señor presidente mi delegación quisiera hacer uso de esta oportunidad para reafirmar en esta comisión de asuntos jurídicos y políticos que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella el poder ejecutivo ha estado trabajando y haciendo consultas para la elaboración de un proyecto de ley ad hoc con el objeto de resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados en territorio dominicano y sus descendientes en concreto según cifras preliminares del órgano responsable la junta central electoral son veinticuatro mil trescientas noventa y dos las personas que no fueron declaradas con documentos válidos tal como lo exige la ley el gobierno de nuestro país ha trabajado en una legislación especial que presentó como fórmula para atender la situación de estas personas nacidas en territorio dominicano y que en la actualidad no poseen ningún tipo de documentación la república dominicana trabaja para ofrecer soluciones a los desafíos que tenemos en materia de registro y documentación de sus ciudadanos y por otro lado en cuanto al control migratorio de los ciudadanos extranjeros esta es una problemática compleja que data de décadas tanto los países amigos como los organismos internacionales a quienes hemos explicado la situación han convenido en que nos enfrentamos a una multiplicidad de casos y situaciones que ameritan evaluación individual a lo que añadimos que dichas evaluaciones deben estar respaldadas por un cuerpo jurídico que garantice que los derechos de esos migrantes no sean violentados o desconocidos ahora bien independientemente de su estatus migratorio en el país el gobierno dominicano siempre ha garantizado los derechos humanos básicos a todas las personas que se encuentran en el territorio dominicano incluyendo el acceso a servicios públicos como el de la salud área en el que el gobierno de nuestro país gasta unos 150 millones de dólares en nacionales haitianos que cruzan la frontera para beneficiarse de la cobertura universal que otorga nuestro sistema de salud asimismo la república dominicana ha garantizado el derecho a la educación 54 mil estudiantes haitianos forman parte del sistema educativo dominicano 36 mil de los cuales acuden a nuestras escuelas públicas y 18 mil son estudiantes a nivel universitario lo mismo podríamos afirmar del derecho al acceso a la justicia el respeto a los derechos laborales entre otros desde finales del año pasado el gobierno dominicano expresó su respeto a la decisión de sus órganos jurisdiccionales y a su independencia la sentencia del tribunal constitucional es un precedente vinculante para el poder ejecutivo que además ha sido reafirmada en otras cuatro decisiones desconocerla sería subvertir el orden constitucional el artículo 184 de la constitución dominicana es claro cuando dice que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la constitución la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del estado al mismo tiempo el poder ejecutivo expresó la firme decisión del gobierno dominicano de preservar los derechos fundamentales y reconocer los derechos adquiridos de todas las personas que habitan en el territorio y así se ha estado haciendo en nuestro país por otro lado señor presidente para atender al tema migratorio se ha iniciado una campaña de información pública masiva así como la captura de información en las oficinas de gobernación en todo el país y directamente en las empresas del sector agrícola y de la construcción para comenzar a formalizar las solicitudes de regularización de extranjeros el plan de regularización ofrece la posibilidad de que el extranjero en situación irregular adquiera alguna de las categorías migratorias establecidas en la ley como nuestra principal relación en este sentido es con la república de Haití hemos recibido el compromiso de sus autoridades de que dotarán a sus nacionales en territorio dominicano de los pasaportes correspondientes para entonces poder las autoridades dominicanas otorgarles el estatus que les corresponde con el objetivo de garantizar procesos justos y transparentes cada uno de los casos que se presente será estudiado de forma individual de acuerdo con requisitos claros con procedimientos expeditos y costos mínimos ya establecidos en el pasado mes de noviembre además el gobierno contará con el apoyo de la sociedad civil iglesias organizaciones comunitarias y demás instituciones tanto en el proceso de acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan el gobierno de la república dominicana ha mostrado su total disposición a la observación y colaboración en este proceso por parte de la comunidad internacional y a la fecha ya hemos recibido acompañamiento y cooperación de varios países y organismos internacionales incluida la organización de estados americanos por otra parte la república dominicana garantizó mediante el decreto presidencial número trescientos veintisiete guión trece de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece que durante la implementación del proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al plan este decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las autoridades entendemos que la actual coyuntura y las acciones emprendidas nos presentan una ocasión única para emprender una transformación histórica que llevará orden y transparencia a nuestras instituciones al tiempo que provee justicia y certidumbre a todas las personas que habitan en nuestro territorio estamos de hecho ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un gobierno en materia de reconocimiento de derechos en las últimas décadas no olvidemos que con la implementación de estos procesos también estaremos impulsando la correcta documentación de un significativo porcentaje de la propia población dominicana que aún hoy se encuentra indocumentada muchísimas gracias señor presidente agradezco la intervención de república dominicana ofrezco la palabra a la representación de perú gracias señor presidente y buenas tardes a todos deseo en primer lugar saludar la presencia de la presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos comisionada Tracy Robinson y agradecer la completa presentación efectuada del informe anual dos mil trece de la CIDH asimismo saludar la presencia del secretario ejecutivo la secretaria ejecutiva adjunta y de todos los funcionarios de la secretaría que nos acompañan hoy día asimismo sirva esta ocasión para reafirmar el compromiso del perú con la protección y defensa de los derechos humanos y con el sistema interamericano de derechos humanos y reconocer y saludar los esfuerzos desempeñados por la comisión interamericana de derechos humanos a este fin y los esfuerzos que vienen realizando para la implementación de las reformas de su reglamento y prácticas en atención a las recomendaciones que hiciéramos los estados como resultado de un proceso de reflexión que duró más de dos años tomamos nota de los progresos identificados por la comisión en su informe anual en la consecución de los objetivos de los instrumentos interamericanos de derechos humanos en el año que pasó y asimismo de los desafíos del sistema identificados como la universalidad el cumplimiento de las decisiones de la comisión y la necesidad de contar con los recursos suficientes esperamos poder contribuir para la superación de estos y otros desafíos en pos del fortalecimiento del sistema deseo igualmente saludar las diversas actividades de promoción de los derechos humanos efectuadas por la comisión en mi país durante el dos mil trece sobre las que da cuenta el informe dichas actividades incluyeron la realización de eventos académicos reuniones de trabajos con autoridades y visitas de diversos miembros de la comisión a mi país sin duda el diálogo permanente entre la comisión y los estados debe ser una constante y mi delegación saluda la voluntad de diálogo mostrada por la comisión en el año que pasó en ese sentido deseo expresar la voluntad de mi país y mi delegación de continuar fortaleciendo este diálogo y continuar trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones a los desafíos y en la nutrida agenda de trabajo ante nosotros muchas gracias señor presidente agradezco la intervención de Perú ofrezco la palabra a la representación de Argentina muchas gracias señor presidente muy buenas tardes en primer lugar mi delegación desea reconocer la presencia en sala de la presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos Patricia Robinson así como su secretario ejecutivo y su secretaría ejecutiva adjunta segundo lugar señor presidente queremos destacar y valorar el valioso y completo informe que se nos ha circulado hace ya un mes atrás lo cual nos permitió hacer consultas con nuestra capital y a la vez también destacar el informe sintético que se ha presentado en sala en la tarde de hoy queremos valorar la incorporación de cuadros estadísticos en tal informe ilustrativos del sistema de peticiones y casos individuales también queremos destacar los avances desde la reforma que se puso en práctica en agosto de 2013 como resultado del proceso de reflexión que culminó en marzo del mismo año queremos destacar también los avances en los diálogos entre los organismos del sistema interamericano de derechos humanos estamos refiriéndonos específicamente a la corte y a la comisión y a la vez también queremos destacar principalmente el formato accesible con el que se ha presentado el informe en este año lo cual ha permitido que podamos hacer un análisis pormenorizado del mismo en segundo lugar señor presidente mi delegación desea felicitar la realización de la primera conferencia interamericana de derechos humanos e intercambio de buenas prácticas en soluciones amistosas que tuviera lugar en la antigua Guatemala los días 7 y 8 de junio de 2013 reconocemos que la comisión realizó esta conferencia en el marco de la fase de implementación de las recomendaciones para el fortalecimiento del sistema con el objeto de intercambiar buenas prácticas en materia de protección de los derechos humanos contribuir a la construcción colectiva del orden público y promover la utilización del mecanismo de soluciones amistosas entre los usuarios del sistema la Argentina afortunadamente pudo integrar el panel de expositores de esa conferencia y se refirió a las políticas de promoción de soluciones amistosas como opción preferente y expuso ejemplos exitosos que derivaron en la adopción de diferentes medidas de mejoramiento y fortalecimiento institucional a partir de casos individuales mencionando al respecto entre otros los avances registrados en materia de justicia militar prácticamente la derogación del código de justicia militar en el caso Correa Belisle la nueva ley de migraciones vinculada al caso de la torre y la reforma previsional en el caso Menéndez y Caríes entre otros vinculando a nuestro organismo ANSES así señor presidente la Argentina pudo participar de este foro atento es un país que afortunadamente puede demostrar éxitos en este sistema de mecanismo de soluciones amistosas el cual estamos comprometidos en seguir promoviendo y seguir trabajando en conjunto con la comisión para seguir utilizando este sistema como opción preferente en la solución de los casos señor presidente asimismo queremos también volver a hacer un llamado respecto de la preocupación de nuestro país por la falta de financiamiento adecuado de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos en particular en este caso el de la comisión mi delegación está trabajando de cara a las discusiones vinculadas con la visión estratégica para la organización a fin de atender mediante el fondo regular y contribuciones de los estados miembros de esta organización con el financiamiento adecuado de la comisión interamericana de derechos humanos por último señor presidente mi delegación desea exhortar la necesidad de promover la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos desarrollando todos los esfuerzos diplomáticos y políticos a esos efectos que sean necesarios por último señor presidente mi delegación reafirma el compromiso con la defensa y la promoción de los derechos humanos de cara al trabajo conjunto que realiza y ha realizado históricamente con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos muchas gracias agradezco la intervención de argentino ofrezco la palabra a la representación de guatemala gracias señor presidente la delegación de guatemala saluda atentamente a las autoridades de la cdh y agradece la presentación del informe así como valora los esfuerzos que realiza la comisión para cumplir sus funciones y mandatos en este sentido y como ha señalado mi delegación en varias ocasiones los desafíos que se presentan en este ámbito son múltiples y requieren nuevos enfoques y creatividad al momento de encontrar mecanismos para fortalecer el estado de derecho y los derechos económicos sociales culturales en nuestros estados el trabajo de la comisión tal como se describe en el informe y se evidencia no hace más que evidenciar que la democracia y el estado de derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto a los derechos humanos en las sociedades así mismo son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales prioridad responsabilidad de gobiernos de gestión pública el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa instamos a la comisión a seguir trabajando para lograr resultados deseados que reiteramos nuestro compromiso en contribuir a la promoción y defensa de todos los derechos humanos así como me causa complacencia expresar el reconocimiento de mi país en el trabajo del sistema interamericano mi gobierno está dispuesto a seguir trabajando para que se alcance el pleno financiamiento del sistema a través del fondo regular de la organización muchas gracias señor presidente agradezco la intervención de Guatemala ofrezco la palabra a la representación de Uruguay muchas gracias señor presidente en primer lugar reconocer la presencia de la señora presidenta de la CIDH el señor secretario ejecutivo y la señora secretaria ejecutiva adjunta en nuestra delegación desea así mismo agradecer a la señora presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos señora Tracy Robinson por la presentación de el completo informe anual que ha efectuado Uruguay ha firmado y ratificado todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos en consonancia con dicha vocación por la protección y promoción de los derechos humanos y sobre la base de los principios de independencia y autonomía de la comisión y de la corte para Uruguay lograr la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos debería ser un objetivo y aspiración compartidos por todos los estados miembros de la OEA está mencionado en el informe y lo celebramos ya hemos hecho referencia en oportunidad del diálogo efectuado entre la CIDH y con los estados miembros diálogo que tuvo lugar hace algunas semanas aquí mismo en Washington que se debería mejorar la asignación decíamos que se debería mejorar la asignación de recursos a la comisión y a la corte tema que en nuestra opinión necesariamente debe pasar por decisiones en materia de visión estratégica muchas gracias señor presidente agradezco la intervención de Uruguay y ofrezco la palabra a la representación de México muchas gracias señor presidente en primer lugar extender un saludo y reconocimiento a la presencia de la doctora Tracy Robinson la comisionada presidenta de la CIDH al secretario ejecutivo y a la secretaria ejecutiva adjunta trataré de ser breve en atención del tiempo aunque por supuesto que la presentación del informe siempre provoca muchos comentarios por parte de mi delegación primero que nada hemos tomado nota del justificadamente extenso y exhaustivo informe anual correspondiente a las actividades de 2013 que se han presentado en la sala y decimos justificado porque estamos convencidos de que este extenso informe refleja el arduo y comprometido trabajo que ha llevado a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo del año pasado y quisiéramos empezar por reconocer no solo el trabajo llevado a cabo por los comisionados como por la directiva de la Secretaría Ejecutiva sino por todos y cada uno de los funcionarios que la da e incluso de pasantes que colaboran en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH estamos muy conscientes de que todo este trabajo se traduce en horas de labor de todas estas personas y funcionarios es nuestro más amplio reconocimiento también queremos dejar constancia con satisfacción de los avances que se han registrado en la implementación de las reformas al reglamento políticas y prácticas que adoptó la Comisión el año pasado y que entraron en vigor en 2013 como muchos de los estados muchas de las delegaciones lo han mencionado todos estos avances no han pasado desapercibidos mi país aprecia particularmente los esfuerzos que se han hecho en materia de fundamental y motivar exhaustivamente las decisiones que toma la Comisión en materia de medidas cautelares estamos convencidos como lo dijimos durante el proceso de reflexión que ello solo abona a un mejor cumplimiento una mayor y más fácil implementación de estas decisiones en el ámbito interno reconocemos también el esfuerzo que se ha hecho en materia de revisión de la cartera de casos de peticiones de medidas cautelares sabemos del trabajo que esto supone para la Secretaría Ejecutiva y para los comisionados pero vemos con satisfacción que la cartera de casos de medidas cautelares de peticiones se va depurando cuando se justifica ya sea el archivo o el levantamiento de alguna medida o la inadmisibilidad de alguna petición y por último señora Presidenta estimados colegas quisiera únicamente reiterar que México asume con toda seriedad y convicción sus obligaciones en materia de respeto garantía y protección del goce y ejercicio de los derechos humanos las cuales pues también se ven reflejadas en los compromisos internacionales que asumimos mi país despliega numerosos y múltiples esfuerzos para cumplir con esas obligaciones y si bien estamos conscientes de la importancia de mantener estos esfuerzos de redoblar energías para lograr ese objetivo sabemos que muchas veces los retos que enfrentamos son numerosos son implican demasiado esfuerzo y así en esa medida es que reconocemos que el trabajo de la comisión del sistema interamericano de esos dos órganos contribuye a poder cumplir con todas estas obligaciones y a superar los retos que enfrentamos y precisamente por eso es que nos interesa y estamos muy comprometidos en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer el trabajo de los dos órganos que integran el sistema interamericano ya lo han mencionado aquí muchos de las delegaciones principalmente hablando de los tres retos estructurales que todos conocemos el cumplimiento de las decisiones que emiten los órganos el financiamiento adecuado de los dos órganos y por supuesto también lograr la universalidad de la protección que brinde el sistema a todos las personas en el hemisferio entonces seguiremos nosotros haciendo lo que esté a nuestro alcance incluso considerando otras alternativas medios quizá no tradicionales por ejemplo en materia de financiamiento de los órganos medios no tradicionales promoviendo la suscripción de acuerdos de colaboración entre autoridades nacionales con la CDH con la corte promoviendo la suscripción de acuerdos de colaboración entre nuestras universidades u otras instituciones de la sociedad civil organizaciones de la sociedad civil con ambos órganos para precisamente poder poder superar estos desafíos muchísimas gracias señor presidente agradezco la intervención de méxico ofrezco la palabra a la representación de ecuador gracias señor presidente peor disculpas a usted a la presidenta y a la sala por hacer nuevamente uso de la palabra pero me toma un minuto la 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 comisión interamericana de derechos humanos no puede hacer abstracción del impacto que causa en nuestros países los dos periódicos más importantes del ecuador son el comercio y el universo hace doce minutos el titular de diario el comercio dice CDH reitera su preocupación por la libertad de expresión en el ecuador la comisión cuya presidenta Tracy Robinson presentó hoy el informe ante el comité de asuntos jurídicos y políticos del consejo permanente de la OEA comenzó por redactar las graves restricciones derivadas de la ley de comunicación sancionadas por Correa y hace quince minutos diario el universo en su titular la primera página dice a la CDH le sigue preocupando la situación de libertad de expresión en el ecuador la comisión interamericana de derechos humanos acusó directamente al gobierno del ecuador de continuar la práctica de utilizar medios públicos para estigmatizar a defensores de derechos humanos organizaciones no gubernamentales y periodistas y no sigo leyendo los otros medios de comunicación ese es en quince minutos lo que el resumen de lo que los medios de comunicación en mi país están transmitiendo respecto al tema del informe de la CDH que están completo restringiéndolo al anexo de la libertad de expresión gracias agradezco la intervención de Ecuador ofrezco la palabra a la representación de Brasil a presentación de la CDH y con los demás del sistema para la promoción y la protección de los derechos humanos en nuestra región civil primero que nada mi país desea agradecer la presentación formal de este informe ante la comisión de asuntos jurídicos y políticos asimismo valor y apoyo el trabajo que realiza la comisión interamericana de derechos humanos para mejorar los estándares interamericanos de derechos humanos de la misma manera quisiera agradecer a la comisión interamericana sobre los esfuerzos en el tema de soluciones amistosas y este valora la realización de el seminario realizado en antigua Guatemala el año anterior después de la asamblea general igualmente de relevancia para mi país los esfuerzos que ha hecho la comisión en la realización de visitas de trabajo y promoción de derechos humanos en especial sobre el tema de la detención migratoria así como la presentación de informes temáticos en diferentes países de los estados miembros igualmente quisiera reiterar el compromiso expresado en la reunión sostenida en febrero de 2013 entre la presidenta de la república doña Laura Chinchilla y la comisión interamericana con la promoción y defensa de los derechos humanos así como el fortalecimiento de la autonomía e independencia de la comisión interamericana y aún más para fortalecer la relatoría especial de la libertad de expresión así mismo es de preocupación para mi país que se debe fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos en general en su financiamiento como uno de los principales retos que con claridad debemos asumir todos los estados miembros de esta organización el fortalecimiento del sistema interamericano y su fortalecimiento financiero es una preocupación para mi país y creo que con la visión estratégica que se está llevando a cabo en esta organización podemos dar grandes avances para la realización de este objetivo muchas gracias señor presidente agradezco la intervención de Costa Rica si no tuviéramos otras intervenciones en nombre de la comisión de asuntos jurídicos y políticos agradezco a la presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos comisionada Tracy Robinson por la presentación de su informe de conformidad al artículo 18 del reglamento del consejo permanente que textualmente dice abro comillas la comisión de asuntos jurídicos y políticos considerará los informes del comité jurídico interamericano la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos a los que a los que se refiere el artículo 91 de la carta asimismo elevará al consejo permanente sus informes con observaciones y recomendaciones y los correspondientes proyectos de resolución cierro comillas en este sentido una vez considerado el informe presentado por la comisión interamericana de derechos humanos será elevado al consejo permanente recogiendo cada uno de los comentarios y observaciones de las delegaciones de Panamá Chile Colombia Haití Paraguay Ecuador Nicaragua República Dominicana Perú Argentina Guatemala Uruguay México Brasil y Costa Rica ofrezco la palabra a la delegación de Ecuador gracias señor presidente nosotros hemos hecho observaciones hemos solicitado rectificaciones pero además hay un error y es un error manifiesto en que se está citando a un país como el Ecuador en un caso que no le corresponde pregunto a la presidencia cómo podemos pasar este informe con un error manifiesto que debe ser corregido para conocimiento del consejo me parece señor presidente con todo comedimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería recoger las observaciones por lo menos hacer los cambios como en este caso que es absoluto y totalmente evidente el error que se ha cometido para después poner en su conocimiento y pasar al consejo permanente este momento no sé si incluso tenemos coro señor presidente ofrezco la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos thank you very much chair president the commission welcomes the comments and observations which have been made here today I will as president share them with the plenary we also welcome the written observations which you will make in due course I wish to assure the delegate from Ecuador that where there is a glaring mistake the commission will do everything to immediately correct it I want to indicate also our gratitude for the recognition of the comprehensiveness of the report the report as you can see in every chapter deals with with all of the rights in fact the chapters which signal the cases we work on the range of activities does support the interdivisibility and interdependence of all human rights we also want to signal the commission's intention to establish a new special rapporteurship on economic social and cultural rights within the next year and a half and to welcome the conversations and dialogues we will have with states in relation to that we acknowledge the statements and the efforts of the Dominican Republic to resolve the question of nationality of persons of Haitian descent and we also are in the process of processing the information we received and the preparation of a final report we wish to signal again that the information provided to the permanent council was exactly the information provided at the press conference at the end of the visit in the Dominican Republic if I could President I would end as I did in my remarks and express our thanks to member states who have all reiterated the three main concerns which we have had in this annual report the question of ratification of all the inter-American instruments and we are pleased to see the commitment of states to continue dialogue around securing that the question of compliance with the decisions of the inter-American system and the really significant important need to address the financing of the system these remain three principal concerns in the annual report which talks not just about a set of substantive concerns throughout the region but a set of methodologies used by the commission to address questions of human rights violations including the mechanisms of friendly settlements we look forward to our continued conversations and the commission will take seriously all the observations which it receives in relation to the report thank you very much agradecemos a la comisión interamericana de derechos humanos por recoger las observaciones de los estados miembros y solicitaríamos se pueda remitir un revisado con las observaciones realizadas informe que será trasladado elevado al consejo permanente y solicitaríamos como establece el reglamento será elevado al consejo permanente y solicitaríamos que las delegaciones que tienen las observaciones nos puedan trasladar por escrito para que las mismas puedan ser adjuntadas como observaciones al documento que se vaya a elevar para conocimiento del consejo permanente como establece tanto el artículo 18 como el artículo 35 del reglamento una vez considerado por por la comisión de asuntos jurídicos y políticos la secretaria ejecutiva de la comisión interamericana me informa que el error de haber nombrado a un otro país donde no correspondía ya ha sido corregido en la versión digital y que se haría llegar a la brevedad posible el documento impreso con estas observaciones estaríamos elevando para el conocimiento del consejo permanente el informe presentado el día de hoy recogiendo todos los comentarios y las observaciones de las delegaciones que se hicieron en sala solicitamos que las observaciones puedan ser remitidas por escrito para que las mismas acompañen al presente informe si no tuviéramos otras observaciones así queda acordado acordado